Quiero decirles que me habló por teléfono Claudia Gil Claudia Gil y manifestándome, ella se encuentra en la Ciudad de México Aquí está Aquí está, me dice Buenos días, licencia Guzmán, le aviso que ganamos el premio Vivir Mejor Lo acabamos de recibir Les estoy pasando esta novedosa Esta es una gran satisfacción para los novalenses Aquí no hay cuestión de colores ni mucho menos Hago la aclaración, yo creo que son premios que merece la comunidad dentro de programas a nivel federal y lo acabo de recibir Yo le mandé inmediatamente una felicitación porque ella fue a representar al Ayuntamiento y es una cosa muy importante importante esta para los recursos económicamente que nos va a ayudar a lograr mejores condiciones de carácter que tanto lo necesitamos Creo que es en materia de seguridad y cosas preventivas, cosas de prevención Ya vendrá este Claudia para que explique pero me habló muy emocionada y ella fue una gran persona que participó le tocó exponer a ella estuvo también allá Enrique el director de esa acompañándola y me acaban de informar de esa situación que los premios la importancia aparte del gran orgullo de lograrlo son factores importantes para que las distintas dependencias y los programas a nivel nacional bajemos recursos eso va a ayudar muchísimo y eso vamos a seguirlo apoyando y como haciendo las cosas mejorándolas haciendo mejor cumpliendo con ese tipo de programas para lograr bajar muchos recursos para tantas cosas que tenemos de compromiso aquí en Nuevares en la próxima y en la próxima en la próxima